Mi hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos. Hoy tengo un estudio bíblico para ustedes. Por la gracia de Dios. Los que trajeron sus Biblias físicas, prepárense porque vamos a meterle estudio bíblico. Y los que no, prendan sus Biblias, por favor. Vamos ahí en las aplicaciones. La palabra de Dios es una bendición demasiado grande. Ahora, cuando ustedes descansan, el día de descanso, cuando es un domingo, ¿qué quieren hacer ustedes? Yo les cuento, yo quiero comer asado. Quiero comer asado y quiero estar con mi familia. Últimamente les veo poco a mis hermanos. Y quiero sentarme ahí con mi mamá, que todavía le tengo a mi madre. Y distendidamente quedarme ahí y comer un rico asado. Ese es el descanso número uno. ¿Sí o no? Compartir. De por ahí, gracias a Dios, tenemos Copa América en junio. Euro, a lo que nos gusta el fútbol. Pero no hay nada mejor que un buen asadito y un partido de fútbol ahí viendo en la tele, compartiendo distendidamente con la familia. Y literalmente descansas. Porque sabes que no le rendís pleitesí a nadie. Bueno, la Biblia dice que Jesús es nuestro descanso. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro descanso. Y dice que cuando estamos en nuestros mayores problemas, ahí cuando el pecado nos acecha, nos agobia, o los problemas de la vida empiezan ahí a cargarnos, las circunstancias y todo lo que pasamos. Jesús aparece ahí en Apocalipsis y dice, Si alguno abre la puerta, yo golpeo, abro la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Porque Jesús es el que trae ese descanso. Trae esa cena donde uno se comparte con los amigos, puede partir el pan, puede compartir el vinito, está feliz. Ese descanso representa Cristo en nuestras vidas y es una bendición. Así que es un llamado que tenemos de descansar. Ahora, la Biblia dice, ahí abran su Biblia en Hebreos. Hebreos 2. Quiero ponerle como ejemplo a los hebreos. Me voy a meter en el contexto. Yo tengo dos Biblias ahora. Tengo la Biblia NTB, disculpen, está un poco estropeada, que está buenísima. Y después tengo la Reina Valera, que tiene un vocabulario un poco más histórico y más antiguo. Entonces es un poco más difícil de entender. Ahora, cuando yo quiero leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, así corrido, leo, 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 agarro la NTB. Y es una bendición, ¿sabes por qué? Porque son vocabularios más sencillos y más actuales. Entonces te meten en el contexto y vos vas entendiendo el contexto. Tipo, ceñirse los lomos. ¿Qué es lo que es ceñirse los lomos, por ejemplo? ¿Qué es? Y en el Nuevo Testamento, perdón, en el NTB te dice que ellos se apresuraron para hacer las cosas. En esa época tenían túnicas, entonces tenían que atarse las túnicas, ponerse así para poder correr. Y entonces lo que te quiere decir ceñirse los lomos, realidad es que ellos iban a correr o iban a estar preparados para irse. Y acá vos entendés mucho mejor. Entonces, cuando van a leer así, versículo por versículo, yo les recomiendo la Reina Valera, algo personal. Y después la NTB. Hermanos, los hebreos estaban pasando por una situación muy complicada. Ellos escucharon la Biblia en Jerusalén. ¿Se acuerdan que vino el derramamiento del Espíritu Santo? Cayó la lengua y empezaron a hablar en diversos idiomas. Diversos idiomas estuvieron hablando. ¿Y quiénes eran esas personas que estaban ahí? Judíos prosélitos. ¿Qué son los judíos prosélitos? No eran la gente que vivía en Jerusalén, pero era gente que tenía fe en la religión judía, pero ellos, por causa de la diáspora, cuando hubo la dispersión, Babilonia, cuando fueron ellos dispersados, entonces los judíos seguían teniendo esa religión judía, pero empezaron a vivir en diversos lugares. Pero ellos ya no hablaban hebreo, ellos ya no hablaban, ya no hablaban eso. Vinieron a Jerusalén, escucharon la palabra de Dios, se convirtieron 3.000 personas. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Se quedaron en Jerusalén? No, no, eran de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Se fueron a sus ciudades. Y una de las ciudades donde ellos se fueron fue Roma. ¿Y quién estaba gobernando Roma? Un emperador que se llamaba Claudio. Entonces ellos, los judíos, dijeron que se fueron a Roma, dijeron, esta noticia, esta palabra, tenemos que ir a contarle a nuestro amigo judío, a nuestro hermano judío que reciba la palabra de Dios. Tremendo, Jesús es el Mesías. Había sido todo lo del Antiguo Testamento, era una sombra, era algo que Dios, no era el plan supremo de Dios, sino que Jesús era el cumplimiento de ese plan de Dios. Y ellos vinieron a contarle eso. ¿Y qué pasó? Hubo pelea entre los judíos. Obviamente unos decían, Jesús es el Mesías, y otros decían, no, ustedes son unos idólatras, ¿cómo le van a estar adorando a un hombre? ¿O cómo un hombre que murió en la cruz va a ser Dios? ¿Cómo Él va a perdonarnos los pecados? No, Dios, Dios nos dio la ley en forma perpetua. Perpetuamente tenemos que sacrificar corderos, perpetuamente tenemos que sacrificar vacas. ¿Cómo va a ser Jesús? Hubo una pelea. Y esa pelea de los judíos, históricamente, ustedes pueden ver, Claudio quitó un edicto, que los judíos se han echado de Roma. Los judíos se han echado de Roma. En ellos estaban también los cristianos. Y después muere Claudio y Nerón deja, ese edicto deja de lado y le vuelve a recibir a los judíos. Entonces Nerón después trae una persecución fuerte. ¿Y qué querían hacer los hebreos? Decían, no me conviene ser cristiano. Total, Dios trajo la ley. Dios trajo su palabra y Él dice que tenemos que practicar los sábados, tenemos que practicar otra vez la ley, tenemos que volver a nuestras antiguas prácticas. Entonces en ese contexto le escribe Pablo a los... no Pablo, pero no se sabe exactamente quién es el escritor de hebreos, pero tiene raíces muy fuertes en la doctrina cristiana y evidentemente es palabra de Dios, por eso fue reconocida como tal. Entonces en ese contexto Pablo le escribe a los hebreos que estaban pasando una persecución enorme, estaban perdiendo familia, estaban perdiendo bienes, porque toda la culpa fue dirigida a los cristianos. Y entonces ellos querían dejar las prácticas del cristianismo. Entonces vemos a esta gente que el escritor de hebreos le empieza a enseñar que todas las prácticas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que realmente significaba. A mí me encanta ver películas y hace poco, después mucho me entusiasmé en una y estuve viendo el tráiler. Y el tráiler te motiva a querer ver después la película. Y básicamente el Antiguo Testamento es un tráiler del Nuevo Testamento. Te muestra lo que va a pasar, te muestra algunas cosas de cómo van a suceder, pero no te muestra toda la película en sí. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la verdadera película. ¿Qué básicamente el escritor de hebreos le daba a estos hijos suyos para que ellos se aferren de vuelta a la fe cristiana? Dos cosas. El sacrificio de Cristo y el reposo. Porque les digo una cosa, hermanos queridos, lo que ellos estaban pasando era algo realmente complicado. A veces uno dice, bueno, si yo sufro por mi pecado, gloria a Dios y bueno, recibo los azotes del Señor. Pero ellos no estaban sufriendo por sus maldades. Ellos habían sido valientes en la primera persecución con Claudio. Pero ahora con Herón la cosa se estaba poniendo un poco complicada y decían, me conviene ser judío. Pero el escritor de hebreos le empezó a mostrar la verdadera película, no el tráiler que ellos tenían en su mente. Le empezó a mostrar la verdadera película de Cristo. ¿Por qué no los sacrificios que ellos hacían no eran suficientes para el perdón de pecados? Y le mostraba que el descanso que Dios prometió en el Antiguo Testamento era solamente una figura del verdadero descanso que Dios le da a la iglesia cristiana. Así que, quiero que hablas la Biblia conmigo. Vamos a irnos a Hebreos 2. Yo voy a usar la versión NTV. Voy a empezar a leer desde el 14, pero voy a parafrasear antes otros versículos. Así que estén atentos. Dice, Cristo sufrió la muerte por nosotros y como sufrió ahora es coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ese sacrificio de Cristo está para todos los que creen, para todos, está acá ofrecido para todo tipo de personas. Ellos estaban pasando mal y ese sacrificio de Cristo dice que Él murió por nuestro pecado y ahora fue llevado y coronado en gloria. Jesús, el escritor de Hebreos, lo que tenía que hacer es romper los paradigmas de los judíos, de los cristianos que habían sido judíos. Por eso, en Hebreos 1 dice primero que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué dice que Jesús es superior a los ángeles? Porque para la cultura judía Dios no podía manifestarse y aparecerse de una manera presente. Entonces, Dios tuvo que usar ángeles para traer la ley. Y dice el escritor de Hebreos que Jesús es el propio Hijo de Dios que trae la verdadera ley y trae la verdadera profecía. Ahora, ellos tenían que saber que Jesús era ese verdadero sacrificio. Y miren lo que dice desde el 14. debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el Hijo también se hizo de carne y sangre pues sólo como ser humano pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía levantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Por qué no podían ser sacrificios? ¿Por qué no podían ser nuestros sustitutos los animales? Porque nosotros hemos experimentado la carne y sangre dice acá Hebreos 2.14 en Reina Valera así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte esto es al diablo. Nosotros participamos de carne y sangre cuando la biblia habla de carne y sangre dice nosotros los seres humanos hemos muerto y si nosotros los seres humanos hemos muerto quiere decir que aquel que nos iba a salvar también tenía que venir a morir porque el diablo tenía imperio de la muerte. Fíjense lo que dice la palabra dice en Hebreos 2.8 2.8 voy a leer las dos versiones todas las cosas sujetaste debajo de sus pies le diste autoridad sobre todas las cosas David está hablando en esta profecía donde dice quienes son los simples mortales para que piensen en ellos un hijo de hombre para que él te ocupe Dios le entregó a todos los hombres la autoridad sobre todas las cosas cuando Dios creó al ser humano Dios le dio autoridad sobre la tierra le dio autoridad sobre todo lo que iba a pasar acá y que hizo el hombre porque el diablo tenía imperio de la muerte porque el diablo nos tentó y nosotros caímos por su causa por lo tanto el mandamiento era por cuanto todos pecan todos deben morir esa autoridad que nosotros teníamos le delegamos al diablo por eso acá la Biblia dicen hebreos que el diablo tenía autoridad de la muerte sobre la muerte pero como nosotros hemos muerto entonces aquel que iba a salvarnos debía morir también pero no solamente morir debía ser humano acá dice la palabra de Dios debido a que los seres humanos hecho de carne el hijo también se hizo de carne y sangre pues sólo como un ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo el antiguo testamento hermanos como nosotros vemos que Dios manejaba el pacto en el antiguo testamento a través de promesas profecías sacrificios la circuncisión la par la pascua otro tipo de ordenanzas y por medio de ellas uno tenía una remisión de pecados momentáneos todo el tiempo se tenían que hacer los sacrificios para que nosotros podamos acercarnos a Dios y tengamos una relación con Dios una vez al año el sacerdote se acercaba para pagar espiar los pecados del pueblo y que el pueblo pueda tener una relación correcta con Dios eso era una figura ¿qué es una figura? no es algo literal es algo que una imagen que asemeja lo que va a pasar entonces los hebreos decían demasiado problema tenemos yo quiero volver a practicar las cosas pasadas y acá el escritor le está diciendo no el verdadero sacrificio es el hijo de Dios es Jesús Él es el que nos trae esa esperanza Él es el que nos trae ese perdón ese perdón de pecados después dice la Biblia Jesús es superior a Moisés y no hace falta que lo lean pero atendé una cosa ¿por qué Él le tiene que decir que Jesús es superior a Moisés? porque ellos decían voy a volver a practicar la ley de Moisés eso me va a quitar de problemas me va a quitar de dificultades pero Jesús en hebreo dice que Jesús es superior a Moisés dice que Moisés fue increíble la fidelidad que tuvo en trabajar en la casa de Dios y dice el ejemplo la figura que usa acá dice que en una casa hermosa se alaba la casa hermosa pero más se la alaba el arquitecto que hizo la casa y en este caso es Dios el que construye la casa y Jesús es el dueño de esa casa Él es la cabeza de esa casa y dice después esto miren pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos mantenemos entonces Moisés fue alguien que trabajó con los hijos de Dios que eran como la casa trabajó para ellos pero Dios es el creador de esas casas entonces el que dio la ley no era nada comparado con aquel que es dueño de la ley entonces Jesús es superior a Moisés los hebreos podían encontrar en Jesús esa esperanza y esa gracia y les dice esto cuando oigan su voz no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron ¿qué significaba eso? porque el pueblo de Dios vio los grandes milagros que Dios hizo vio todas esas señales sale para conquistar ¿qué cosa? la tierra prometida ¿y qué representa la tierra prometida? el reposo donde iba a fluir leche y miel ellos iban a salir de la esclavitud y ellos iban a entrar en un reposo y los que conocen la historia y los que no saben leanla que es espectacular ¿quiénes no entran al reposo? la vieja generación solamente la nueva generación entra al reposo todos ellos dicen que no entraron por incredulidad ¿por qué? porque ellos empezaron a ver los problemas allá en Egipto estábamos mejor allá yo comía carne acá tengo que comer pan del cielo allá yo tomaba agua con soda refrescos ahora frutillas ahora lo que sea acá tengo que tomar agua una roca allá yo me podía poner aunque era esclavo me podía poner cualquier ropa acá tengo la ropa todo el tiempo la misma ropa tenemos que caminar estamos sufriendo es una vergüenza realmente que reposo hay acá que gracia hay acá y ellos que empezaron a hacer endurecieron su corazón contra Dios y empezaron a culparle a Dios pero realmente Dios quería darle esa tierra prometida y ese verdadero reposo y ellos por esa incredulidad no entraron esa generación entonces los hebreos que estaban pasando esos problemas nosotros hoy podemos aplicar también eso a nuestras vidas porque nosotros también pasamos aflicciones en esta vida pasamos dificultades pasamos pérdidas son dolorosas y mientras nosotros pasamos esas cosas decimos ¿dónde está tu presencia Señor? ¿dónde está tu gracia? yo no tengo paz ¿dónde? entonces el escritor está diciéndole a ellos que no sean como esa generación que no entró por incredulidad y acá les dijo ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso ¿por qué no entrarán por su incredulidad? pero la palabra de Dios utiliza la figura de los sacrificios y estos realmente podían traerte una paz pasajera con Dios podían hacer que Dios esté contigo de una manera tremenda venía Dios se ponía en el campamento y estaba con la congregación pero constantemente Dios tenía que realizar esos sacrificios por medio de los sacerdotes entonces encontramos acá dos cosas fundamentales para la paz de los hebreos y para la tranquilidad de los obreros primero ese sacrificio de Cristo y nosotros podemos ver como una sombra le podemos tomar a Abraham por ejemplo en el antiguo testamento que Dios le pidió a Abraham que le entregue a su hijo y le sacrifique a su hijo le pidió a su hijo y eso era algo normal de los dioses paganos de la época pedían ese tipo de sacrificio pero Dios en realidad no quería que eso pase él quería mostrarle algo diferente a Abraham le uso a Abraham porque Abraham también quería ir a una tierra pero una tierra de descanso y ya vamos a ver dentro de un rato Abraham le entrega a su hijo y en Hebreos 11 nosotros podemos ver por la fe Abraham cuando fue probado a Isaac cuando fue probado a Isaac por la fe ofreció perdón por la fe ofreció Abraham cuando fue probado a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac serán llamadas descendencias pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos de donde también lo volvía a recibir por figura cuando Abraham va a llevarle a su hijo para el sacrificio Abraham estaba diciendo le voy a entregar a mi hijo pero Dios va a proveer su fe era que Dios iba a proveer pero si no proveía a Dios en que estaba creyendo Abraham que Dios levanta a los muertos que Dios resucita a los muertos ese sacrificio en realidad era una tipología de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento por eso el escritor de Hebreos le dice le pone como ejemplo a este pueblo que estaba sufriendo que estaba pasando dificultades diciéndoles que realmente el sacrificio verdadero no es el que iba a ser Abraham sino ese cordero que iba a suplirle a Abraham al hijo de Abraham por eso dice en sentido figurado y ahí vemos que el Antiguo Testamento era una figura de los bienes venideros en sentido figurado lo recibe porque literalmente él estaba dispuesto a matarle no murió pero Isaac vive igual entonces nosotros podemos ver como estos hebreos que estaban desesperados por volver a su fe judía era una cuestión que no tenía sentido porque ellas apuntaban a una promesa mejor que era la obra de Cristo y su salvación Abraham encontró dos cosas primero dice que él fue prometido para ir a una tierra para ir a una ciudad y esa ciudad es la ciudad del descanso él no recibió esa promesa de entrar a la tierra como Dios le había prometido pero dice que igual salió de esa y no volvió a su lugar porque dice que él estaba buscando esa promesa esa ciudad donde Dios es el arquitecto de nuestras vidas así que la única manera de entrar a ese lugar de descanso que los hebreos estaban buscando es el sacrificio de Cristo no hay otra manera por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el camino es la verdad y la vida porque los hijos hemos participado de carne y sangre o sea somos seres humanos por lo tanto aquel que iba a traernos el descanso y la verdadera salvación y la paz para con Dios era solamente el hijo de Dios hecho hombre y él debía hacerse humano como nosotros y morir por nuestros pecados ya que la autoridad del diablo era porque nosotros le delegamos eso entonces Dios respeta Dios respeta su propio carácter y debía ser un hombre el que debía volver a recuperar el trono de la humanidad y ese es Cristo Jesús no hay otra manera dice la palabra de Dios que todavía no vemos todas las cosas puestas bajo la autoridad de Cristo le estaba diciendo al obreo gente esperen bánquense un rato estamos pasando a persecuciones pero hay un reino preparado para ustedes y es ese reino maravilloso donde ustedes no es que van a estar solo descansando van a reinar con Cristo dice la palabra de Dios en este salmista dice el 8 8 el 2 8 perdón el 2 6 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o elige el hombre para que lo visites tú le hiciste un poco menor que los ángeles pero sin embargo le vas a poner sobre toda la creación yo quiero decirte hermano querido que vos tal vez estás pasando aflicciones en este tiempo estás pasando dificultades pero Dios va a poner todas las cosas bajo tus pies también porque esa es la promesa del reino de Dios que por un poco de tiempo seguí batallando por un poco de tiempo seguí aguantando pero Dios está contigo entonces entendemos estos dos puntos primero sin sacrificio de Dios hecho hombre no puede haber paz con Dios no podés entrar al lugar santísimo si vos te vas a practicar otra vez tus cosas y negás este camino vos estás negando el camino el único camino que Dios te puso para llegar a Dios es la confianza en él porque no pueden ser tus obras no pueden ser tus fuerzas son imperfectas Dios es santo y dice la Biblia que el antiguo pacto no es de fe sino que dice que aquel que hace estas cosas vivirá por ellas ¿qué significa? que tenés que cumplir toda la ley porque si no cumplís toda la ley la ley que fue escrita en piedras esta propia ley te condena por eso dice la Biblia la letra mata la ley fue escrita en piedras y que se usaba para matar a la gente que eso decía la ley piedras que es lo que te condena cuando hace algo malo la ley te reprende está como un pajarito que no para y de si o no si tenés despierta la conciencia si no nos pasa nada hoy se tiene que despertar tu conciencia hoy Dios tiene que hacer algo ok pero si hay un pajarito que te está ahí te tira piedras te tira piedras la ley hace eso la ley condena pero la Biblia dice que nosotros ahora estamos en una nueva ley es la ley escrita en nuestros corazones y la palabra de Dios dice en Jeremías 31 que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto con la humanidad ¿por qué? porque ustedes invalidaron mi pacto le dijo al pueblo hebreo ¿por qué invalidaron su pacto? él era como un esposo para ellos pero ella y ustedes saben el esposo no le puede dejar a su esposa pero ellos corrieron de Dios ellos huyeron de Dios pero como Dios tiene un carácter de marido él dijo voy a hacer un nuevo pacto con ellos y ahora esta nueva esposa no se va a ir nunca de mis manos ¿por qué? porque los sacrificios pasados de los machos de los toros cabríos no podía limpiar y quitar el pecado pero ahora el sacrificio de Cristo puede mantenernos para siempre con Dios en su amor eterno es un nuevo pacto es un pacto eterno y de mucha bendición sin él no vamos a poder llegar nunca al cielo al paraíso amén por otro lado ese gran descanso que Dios nos promete gente linda miren acá Pablo perdón no sé por qué digo Pablo porque Pablo es el teólogo más prominente de las escrituras y dice por ejemplo que ellos por incredulidad no entraron a ese reposo pero ese no era el reposo definitivo de Dios acá dice en en Hebreos 4 dice Hebreos 4 4 3 pero B no no el del comienzo dice si bien ese descanso está preparado desde que el mundo se hizo sabemos que está preparado debido al pasaje de la escritura que menciona el séptimo día cuando llegó el séptimo día Dios descansó de toda su labor la Biblia dice en Mateo 25 a lo de la derecha vengan a heredar el reino preparado desde desde cuándo fundación del mundo cuando Dios creó el mundo representaba el día de descanso que Dios trabajó y el séptimo día que hizo Dios entró a su reino Dios entró a su lugar de reposo Dios entró a ese cielo y al hombre le correspondía entrar a ese reposo pero el hombre pecó falló y desde ahí en más todos los hombres hasta nuestro último día aunque seamos la persona más exitosa del mundo nosotros seguimos teniendo espinos y cardos en todo lo que hacemos porque este siglo no es nuestro descanso entonces el escritor le dice a ellos si ustedes se van a practicar otra vez las prácticas judías ese descanso realmente no es el descanso verdadero Dios preparó un descanso especial y dice así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre pero lo primero en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios ¿quiénes? eso esa primera generación en el desierto que no le creyó a Dios entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy el tiempo de Cristo lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado el tiempo de reposo que habló Moisés de los sábados el reposo y todo lo demás no era el reposo definitivo hay un reposo diferente por eso es que un profeta habló después de que hay otro reposo y dice en el 8 ahora bien si Josué hubiese logrado darle ese descanso porque Josué tenía que haberle dado la tierra prometida al pueblo de Dios donde fluía leche y miel Josué fue el conquistador que dio eso entonces Josué dice si Josué hubiera logrado darle el descanso Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo entonces hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel caeremos dos promesas fundamentales para tu vida hermano querido vamos a entrar en la aplicación práctica dos promesas fundamentales primero el sacrificio de Cristo que te hace perfecto para siempre Hebreos 2 habla de que Él es el sumo sacerdote Él es el que entra a ese lugar santísimo para perfeccionarnos como dice Hebreos 10 con un solo sacrificio hacernos perfectos para siempre delante de Dios ¿qué es ser perfectos para siempre delante de Dios? Dios te da una ropa que vos no podés entrar a esa fiesta de boda si no tenés esa ropa Dios lo que hace es vestirte con la ropa del Rey con la ropa de Cristo es por pura gracia que vos podés entrar a esa bendición y segundo porque en Él vos podés encontrar el verdadero descanso Dios le invita a la humanidad a entrar a su descanso trabajaste te afligiste hiciste todo lo que tenías que hacer pero hay un descanso especial el único que puede traerte descanso en esta vida es Dios ¿cómo hacemos para entrar en ese descanso? primero no hay otra manera enfrentarnos a Dios confrontar nuestros pecados con Dios entender que Él ya pagó por nuestros pecados y dice la Biblia que Él pasó por alto los pecados pasados ¿qué significa? la gente pecó el diluvio todos todos hemos pecado hemos pecado pero Dios no es un Dios que pone el pecado bajo la alfombra Dios no es un Dios que agarra y sombra la mente dice te curo el pecado o mira estás enfermo y dejo toda la pus igual te suturo la herida no porque esa infección nunca va a sanar y después va a peligrar no Dios dice que dejó pasar por alto el pecado en tiempo pasado pero ahora Él entregó a su Hijo para que tu pecado pueda ser cargado en el Hijo para que tu maldad y la maldad de la humanidad y de todo lo que vamos a creer en el Evangelio sea cargado ese día en el Hijo y Él como dice ahí Hebreos 2 Él pagó por nuestros pecados y si nosotros aún tenemos nuestros pecados y no lo hemos puesto delante de Él esos pecados todavía están en nosotros y vos tu pecado tenés que cargarlo a Cristo ponerle en la cuenta de Cristo es muy simpático porque es como que tu papá te diga bueno hijo te endeudaste papá hasta el fondo fallé cuánto debes hijo y bueno me hice de gran empresario y todo eso mil millones hasta ahora y como que el papá te dice bueno todos esos pagaré todas esas cuentas a mi cuenta carga a mi cuenta y si vos no cargas a su cuenta eso sigue todavía en vos por eso es importante que vos te entregues a Cristo y digas Cristo yo no puedo con esta deuda que tengo pero vos sí y tu sacrificio es suficiente según lo que me dice la Biblia así que lleva mis deudas lleva mis penas lleva todas mis heridas lleva todo lo que soy porque vos podés pagar con eso Jesús asume tu como el debe y haber Jesús asume tu tu cuenta pero tenés ponerla a su cargo ahora el otro drama es que todavía no está justificado delante de Dios todavía no soy una persona en la cual podés santificarte entonces Dios agarra y dice bueno ya tengo tus mil millones que me debías pero ahora yo tengo riquezas gloria y honor y yo voy a poner a tu cuenta estabas quebrado estabas saldo menos tanto pero ahora yo no solamente te quito eso yo te pongo más y te pongo de mi cuenta entonces no hay otra manera de llegar a Dios de enfrentarte con Dios sino es con ese sacrificio de Jesús porque este sacrificio de Jesús te justifica gratuitamente por medio de la fe en su sangre tiene que haber sangre y lo otro es el descanso porque nosotros debemos descansar no hay otra manera debemos entrar al reino de Dios y ese reino de Dios nosotros ya lo entramos ahora y la aplicancia práctica es esta cuando termina y le pido a los músicos que pasen por favor realmente entender estas cosas son una bendición porque lo que estamos pasando tal vez problemas situaciones o necesitamos seguir firme en esta fe son indestructibles son indestructibles porque la Biblia dice no teman al que puede destruir el cuerpo no teman al que puede matar el cuerpo más bien teman aquel que puede destruir su alma en el infierno y si tu alma ya está salvada la cuenta ha sido pagada ni la muerte ni la vida ni el porvenir nada lo creado podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús la Biblia dice quien podrá acusarnos si es Jesús el que fue enviado por nosotros es el que pagó y más quien podrá condenarnos el es el que resucitó así que Cristo te ha hecho indestructible hermano el día que parta la presencia de Dios quiero decirte que ese día Dios te libra de la miseria de la muerte en un abrir y cerrar de ojos vos vas a ver la gloria de Dios en un abrir y cerrar de ojos tu alma va a estar con Cristo tu alma va a estar en un lugar de reposo glorioso pero Dios te llama también que tengas ese reposo hoy no mañana implicancias prácticas dice Hebreos 3 9 dice allí tus antepasados sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años por eso estuve enojado con ellos y dije su corazón siempre se aleja de mí Dios se aleja o es el hombre el que se aleja ellos vieron milagros de Dios en sus vidas yo estoy convencido que vos viste milagros de Dios en tu vida hermano viste obras que Dios hizo en tu corazón viste cosas hiciste cosas que glorificaron a Dios en tu vida en un momento dado pero después pasaron quien sabe qué cosa porque esta vida es dura tal vez acá lo decimos de una manera simple pero muchos de nosotros hemos perdido padre madre hijos hemos perdido el fruto de nuestro trabajo toda la vida decepciones tantas cosas hemos pasado en esta vida pero nosotros cometemos el error de los hebreos que como ellos no estaban comiendo carne no estaban comiendo las codornices la carne solamente pan del cielo ellos empezaron a dudar de Dios y de su amor y empezaron a culpar a Dios por eso dicen me tentaron me provocaron ¿dónde está Dios? ¿por qué sufro? ¿por qué estoy así? vos tenés la culpa vos me quitaste de Egipto yo no te pedí salir a Egipto yo no te pedí me prometiste una tierra prometida y cuando me voy para la tierra prometida otra vez es complicado es difícil se tiene aflicciones pero Dios dice que no es Él el problema somos nosotros los que nos alejamos de Él rehusan hacer lo que Él les pide dice amado hermano cuidado asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo al final nuestro problema es el corazón maligno que tenemos ¿cómo vos respondés a la prueba? ¿cómo vos respondés a esta situación difícil complicada que vivimos en esta vida las persecuciones ponele vos el nombre que vivís cuidado que tener esa incredulidad y no confiar de que Dios te va a dar reposo esa es una prueba de tu salvación porque los hebreos estaban a punto de ser probados en su salvación estaban probados si ellos iban a aferrarse a Cristo de verdad o iban a aferrarse a su tradición y así también esto que vos hoy podés estar pasando en tu vida es una prueba donde vos literalmente digas Dios me abandonó porque Él me trajo hasta acá y estoy pasándola muy mal y Dios va a probar esa fe o esa incredulidad y no permitas que haya un corazón maligno en vos ese corazón maligno donde empieza a desconfiar de la bondad de Dios donde empieza a desconfiar de que el sacrificio de Cristo es suficiente donde empieza a desconfiar de que Dios se olvidó de vos porque eso sintieron los hebreos Dios no abandonó estamos pasando persecuciones como vamos a ser cristianos si estamos perdiendo todo pero Pablo les alienta no endurezcan su corazón cuando oigan su voz al contrario entren a este descanso prometido al contrario dice la palabra de Dios ese descanso que le prometieron humanamente hablando no es el verdadero descanso Dios tiene un descanso para ustedes ese descanso es Cristo Jesús y cuando termina la exhortación encontramos la palabra tremenda que todos usamos para hablar de la Biblia y la palabra de Dios que todos conocen 412 miren todos usamos tal vez malinterpretamos este versículo lo usamos mal y él dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discernimiento los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto dice teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios restengamos nuestra profesión agarremos nuestra profesión porque Jesús ya entró a ese lugar santísimo para que ese reposo sea absolutamente nuestro dice la palabra antes de Hebreos 4 12 dice en el 11 procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad procurar que significa procurar hacer todo lo que está en tus manos para que puedas hallar el reposo de Dios todo lo que está en tus manos ahora diciéndole a los Hebreos tenemos la palabra de Dios Dios te regaló la palabra de Dios porque la palabra de Dios te enseña las verdades de Cristo esa palabra es viva es eficaz penetra hasta lo más profundo y al final de cuentas si vos vas a ser incrédulo esa palabra va a desnudar la intención de tu corazón realmente no era porque quería entrar al descanso de Dios que vos estabas estabas quejándote estabas quejándote porque te iba mal pero no porque querías entrar al reposo de Dios porque realmente te amabas más a vos mismo y te importaba más tu propia gloria tu propia persona tu propio sufrimiento y lo que vos estabas viviendo que el verdadero reposo de Dios y la palabra de Dios cuando viene a tu corazón va a discernir esa intención que verdaderamente si los hebreos querían seguir a Cristo o más que nada era por su reposo humano momentáneo y pasajero la palabra de Dios va a traer ese discernimiento sobre tu vida pero no te vayas a preocupar porque dice la palabra que ella te va a alentar para que vos puedas entrar a ese verdadero reposo ella te va a alentar para que vos puedas ser convencido de tu pecado y que vos puedas recibir a Cristo su salvación su amor y su perseverancia por eso la palabra de Dios dice acá que si nosotros recibimos esto y procuramos vamos a retener esta salvación tan grande vamos a poder disfrutar del gozo de Dios y de la paz con Dios por eso es tan importante y dice la palabra continúa entonces tu primera cuando vos estás pasando tiempos difíciles cuando vos estás pasando estos tiempos tu primera arma es la palabra de Dios Dios te dio esta palabra y no podemos disociar la parte racional de la parte emocional yo le pido iglesia a ustedes no disocien más las emociones de la razón están unidas el ser humano es un ser íntegro es necesario que vos también crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios tenés que tomarte tu tiempo en aprender las doctrinas de Cristo tenés que tomarte tu tiempo porque conocer estas verdades van a afundarte sobre las bendiciones de Dios sobre el ancla de que es Cristo pero por otro lado está también la parte emocional y si dejamos la parte emocional también vamos a devastarnos porque estos hermanos hebreos estaban devastados en sus emociones habían sentido que habían perdido todo habían perdido a Dios sus promesas su tradición su familia aún al propio Dios sus emociones estaban destrozadas estaban angustiados quebrantados pero mirá lo que dice la palabra de Dios tenemos tenemos este sumo sacerdote que se puede compadecer de tus debilidades que se puede compadecer de todo lo que está pasando y dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro así que hermanos también tu alma necesita de Dios muchos nos hemos nos hemos insensibilizado a las maravillas de Dios a la hermosura de Dios y sabes por qué porque en esta vida pasamos aflicciones en esta vida pasamos situaciones difíciles ninguno de nosotros va a decir yo estoy full hasta el hombre más exitoso de la tierra un ingeniero diga el Paraguay me queda chico yo tengo que ir a Dubái a construir edificios tengo que ir a Medio Oriente con los árabes millonarios a construir cosas me queda chico hasta el hombre más exitoso no va a hallar el verdadero reposo y el verdadero descanso va a tener aflicciones así como fue con el hombre más poderoso de la tierra que fue Faraón su hijo primogénito su reino y todo lo que tenía porque este siglo no es nuestro reposo así que hermanos vas a pasar aflicciones situaciones complicadas pero Dios te dice en ese proceso entra tenés ya un sumo sacerdote que entró a ese lugar de descanso y él te está pidiendo procura hacer esto entrar al trono de la gracia para hallar misericordia para que te den misericordia que significa misericordia te den algo que no te mereces o sea te mereces algo y no te aplican Dios se compadece viste pecas por ejemplo o te pasa algo el corazón de Dios se compadece contigo en tu debilidad y él dice entra a este trono para que yo te dé misericordia y que vos puedas hallar gracia para el oportuno socorro hermanos este descanso que Dios quiere darnos no tenemos que esperar morirnos para recibirlo en el trono de la gracia de Dios que está en todas partes que está cuando te arrodillas Dios está ahí el reino de Dios está ahí en tu vida así que Dios te da esta oportunidad para que vos descanses en él y es una bendición y fíjate lo que hace el pecado con nuestras vidas fíjate lo que hace en las situaciones difíciles con nuestras vidas saben que hace te endurece porque vos miras solamente del lado de tu sufrimiento y quiero decirte que en medio de tu sufrimiento también puedes ver a Dios en medio de tus dificultades Dios se va a manifestar así que no tengas miedo de sufrir no tengas miedo de pasar por momentos difíciles porque Dios va a estar contigo y Dios va a hacer su obra ahora te dejó estas dos herramientas la palabra de Dios que es viva y eficaz y también que entres a su trono para hallar el oportuno socorro te pido que te pares en este momento si que te pido